Estamos resaltando y a nivel nacional la importancia de la leche humana por los beneficios que esta posee en el recién nacido y hasta los dos años de vida. Lo más resaltante de todo esto en concreto es las inmunoglobulinas o los anticuerpos que nos provee una leche materna que lo va a transferir a un nuevo ser. Y estos anticuerpos van a proteger frente a las infecciones que puedan ocurrir en los primeros meses de vida. Inclusive también podemos proteger al niño contra la anemia durante los primeros entre 4 y 6 meses de vida. Algo adicional también es importante porque permite el contacto madre-niño, ese contacto emocional y seguridad que se le brinda el niño. Es por ello que recomendamos empáticamente la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y luego su continuidad hasta los 2 años. Es bastante beneficioso. ¿Será recomendable desde todo punto de vista ingerir este tipo de beneficio? Sí, la leche humana, la leche materna, es el único alimento que debería recibir el niño hasta los 6 meses de edad. No hay otro mejor que él. Nosotros, y particularmente los nutricionistas y el equipo de trabajo de salud, no recomendamos el uso, por ejemplo, de fórmulas infantiles, digamos, en otros casos, fórmulas o leches evaporadas o leche de vaca propiamente, porque estas pueden traer, digamos, algún perjuicio en el niño. En el caso de la leche de vaca y las leches evaporadas, no las recomendamos porque está demostrado de que podrían generar anemia en los pequeños, porque genera microsangrados al nivel del intestino. Además, la leche de vaca antes del año de vida podría traer también como consecuencia ciertas alergias a los pequeños. En el caso de las fórmulas infantiles, no las recomendamos mientras la madre no tenga ningún impedimento de lactar. O salvo se podría usar, digamos, bajo casos especiales de desnutrición, nada más. Por otro lado, nosotros, si no hay una razón, digamos, de una enfermedad, propiamente, o una indicación que diga que no se pueda, que no debería continuar la leche materna, recién ahí podríamos usar fórmulas especiales. La leche de vaca, leche evaporada a partir del año de vida. No es recomendable introducirlo, no es recomendable, no es recomendable. Y nosotros promovemos la lactancia materna, inclusive se sabe de que, ha sido una comparación bien simple, la leche humana tiene grasas insaturadas y la leche de vaca evaporada no tiene grasas insaturadas. Las grasas insaturadas, las más conocidas, es el omega 3 y el omega 6, que una leche de vaca no lo tienen. ¿Y para qué nos sirve eso? Para el desarrollo de las membranas celulares del cerebro. Mejoramos mucho la función de las neuronas y la sinaxis a nivel cerebral. Números más inteligentes.